Estamos en una grave crisis sanitaria, pero también económica y social. Y Cruz Roja nos pide ayuda, ayuda a la gente para familias, para trabajadores que se han quedado sin recursos. Fíjense, son personas que hasta ahora no tenían problemas para llegar a fin de mes y que ahora sufren para comer. Queremos hablar con el coordinador general de Cruz Roja, con Tony Ruel. Muy buenos días, señor Ruel. Hola, buenos días. ¿Quiénes son ahora mismo los grupos más perjudicados por esta crisis? Bueno, nosotros tenemos identificados varios grupos, fundamentalmente lo que venían a ser los trabajadores pobres, gente que ya estaban en una situación de supervivencia antes de la crisis y que ahora se encuentran sin ningún ingreso y que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Luego también las personas mayores que no pueden realizar la compra o que necesitan acceder a medicaciones concretas y otras personas con discapacidad. Y luego también hay un grupo muy importante para nosotros, que son todos los niños y niñas y jóvenes que están sufriendo la brecha digital o que no tienen acceso a internet y que no pueden continuar con sus actividades escolares o de apoyo escolar. Y bueno, se está movilizando Cruz Roja para atender a todos estos grupos. De hecho, han contado a ustedes incluso 16 instalaciones hospitalarias temporales, ¿verdad?, para ayudar a descongestionar el sistema sanitario. Incluso han creado 86 albergues para dar cobijo a 3.700 personas vulnerables. Bueno, a mí me gustaría también en este momento para contestar esto que gran parte de lo que estamos haciendo lo estamos pudiendo hacer gracias a la campaña que estamos haciendo con A3 Media y con todos los equipos que están viendo, colaborando con nosotros en esta campaña. Y una parte que fue muy importante al principio de la emergencia y que continuamos es dar soporte al sistema de salud y estas infraestructuras hospitalarias las hemos montado como contribución a este sistema de salud que en este momento está completamente dedicado a la crisis. Tony, ¿le puedo preguntar cuánto hemos recaudado con esta campaña? Porque, hombre, me gustaría que nuestros telespectadores, que han demostrado ser sumamente solidarios, sepan la cifra final. Pues estamos muy cerca de los 8 millones. ¡Guau! Estamos, sí, estamos en una cifra pasado un mes, nada más. Nos queda un rato más para intentar conseguir los 11 millones de euros, pero creemos que lo lograremos. Nuestro objetivo era alcanzar estos 11 millones para poder ayudar a 1.350.000 personas en dos meses. Pues tenemos que conseguir esos 11 millones. Me alegro muchísimo porque cada día acabamos el programa recordando esta campaña y lo seguiremos haciendo viendo además los resultados y el maravilloso trabajo que hace, como siempre, la Cruz Roja. Alfonso. Usted ha preguntado al señor Bruel, señor Bruel, ¿estamos ante el mayor despliegue de Cruz Roja en territorio nacional? Porque estamos muy acostumbrados a ver la labor magnífica internacional de toda la Cruz Roja, pero claro, en España no tanto. Pues sí, por una razón muy sencilla. En la Cruz Roja hemos hecho acciones muy importantes en España, durante inundaciones, durante la guerra civil, en muchas ocasiones. Pero son lo que nosotros denominamos emergencias verticales. Ocurren en un lugar muy concreto, muy concentrado y con una intensidad muy grande de intervención. En este caso es una emergencia que afecta a todo el país, en todas partes, y a todos los colectivos que nosotros atendemos. Y por lo tanto requiere que todas las capacidades de la organización estén en funcionamiento 24 por 24 horas. Esta es una excepcionalidad que hace que haya sido nuestra mayor movilización en días y recursos de todas nuestras capacidades. Pues sinceramente felicidades, de verdad. Hay que seguir trabajando. Gracias, gracias. Sin duda, de verdad que, Toni, lo recordaremos a diario, pero tenemos que llegar a esos 11 millones porque esas necesidades van en aumento. Te digo una cosa. A ver, nosotros aquí en una mañana, una vez, en media horita, conseguimos recaudar mucho, mucho, mucho. Así que a lo mejor tenemos que darle una vuelta y, bueno, no sé. Oye, pues se la daremos. Y hacemos algo también. Que por creatividad e imaginación no va a ser, ¿eh, Diego? Así que queda muy poquito, ¿eh, para los 11 millones? Y enhorabuena. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Pues enseguida vamos a hablar con Feliciano López porque el tenis...